Y más allá de la falta de liderazgo, que es evidente, o sea, Díaz-Canel es el presidente más inepto y poco carismático en la historia de Cuba. O sea, si Cuba tiene historia, que tampoco es tan larga, de presidente, vamos a llamarlo presidente, pues llamarlo de alguna manera. O sea, del primer presidente, de Tomás Estrada Palma, a hoy, nadie ha sido más soso, más ninguneado, más cutre, más ridículo, más imbécil que Díaz-Canel. O sea, Díaz-Canel no ha tenido la posibilidad, no ha sabido... Que la gente va a pensar que tiene algo personal con él. No para nada, si al final ni lo conozco, ni me afecta. Afecta a los míos. Y eso es lo que duele. Pero afecta por inepto, afecta por cobarde, afecta por insulso, afecta por absolutamente todo lo que una figura que represente no debe tener en ningún momento. ¡Gracias!